Didak fue de nuestros primeros videos, cuando recién empezábamos éramos chiquititos Ni que hayamos tenido tantos años No, pero estabas con pelo, no teníamos hijos Estábamos en otra casa, no teníamos hijos, me tiraste como la vida encima Pasó un año, no, mentira un poquito más No, más, dos años casi No, un año, fue en febrero del año pasado Fue en febrero del año pasado En febrero del año pasado grabamos el primer video de Didak Y fue nuestro primer video de reacción Nuestro primer video de reacción que fue al vigilante en la playa Y después, un tiempito después, hicimos las llamadas incómodas en las escaleras Exactamente Están muy buenas Vamos con lo nuevo de Didak Bueno, no es nuevo, es de 2020, pero volvemos con Didak Volvemos con Didak Vale Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Hola amigos, bienvenidos a una nueva mate reacción Porque el mate siempre está presente en todas nuestras reacciones Obvio, si no no sería un mate reacción Exactamente, si no sería una simple reacción Y nosotros tomamos mate mientras que reaccionamos Exacto Nuestro compañero Flor Duré, Mati Amato Listos para un nuevo video de Didak Desde Sevilla Desde Sevilla Argentinos en Sevilla Argentinos pareja en Sevilla Porque nos siguen en muchos lugares Pero los que no nos siguen tanto son los españoles Que pasa Así que dijimos, vamos a volver a un comediante Hace muchísimos videos en Instagram, en YouTube, etc, etc, etc Y es imposible no reirte A mí me encantan las cámaras ocultas Así que traer de vuelta a Didak para mí es excelente Es de las mejores cosas que me pueden pasar en este jueves Si fue random, para reírnos Exacto Aparte me encantan las cámaras ocultas estas que hace Didak Son geniales Lo que quiero saber es Si tienen anécdotas de alguna vez que le hicieron una cámara oculta Si le hicieron una joda buenísima A alguien Y tienen que sacarlo de su memoria y escribirla O nos la pueden mandar a info.florimatic.gmail.com Y nosotros hacemos un video contando la anécdota Las anécdotas reaccionando a la anécdota, obviamente Si querés que sea anónimo, poné anónimo si no decimos su nombre Exacto Pero bueno, nos encanta leer y compartir con ustedes un poco más Me encanta Así que gracias y manden anécdotas Manden anécdotas Vamos a ver un video de exactamente el 19 de abril de 2020 Pleno COVID Que Didak se la arregló para hacernos reír igual Porque no podía salir de la casa Pero dijo yo me voy a meter en las clases online de la gente Nunca A mí no me pasó Nunca tuve clases online Vos te habías recibido en la facu En la universidad Sí, sí, sí Vos rendiste Yo rendí algunos finales online Más o menos en abril también Sí, así que mientras que yo me recibía Didak se metía en las clases y hace reír a la gente Ay, qué, Didak ¿Vamos a verlo? Vamos Hoy he entrado en clases online y bueno, he hecho diferentes interpretaciones cómicas Y he intentado hacer reír un poco a los profesores y alumnos Ay, qué vencido Muy bien Fundamentos Entonces El riesgo que tenemos tú y yo y todos Es de ser un poquito bolsas de nylon Que el viento las brisa Y no nadie se da cuenta Ustedes Es que sean Mirá, mirá, mirá Que sean Qué carajo Cuenta Mamá Hay que comprar más papeles ¡Váate! ¡Vámonos! El profesor se cayó Fui tipo Se cayó Se puso los anteojos ¿Qué carajo está pasando? Y dijo ¿Qué? ¿Es esto? Y se van todos tapándose la boca Como diciendo Bueno, acá no pasa nada No, no, no Sabían qué decir ¿Qué? Joder Hay uno que está metiéndose Que no es Pero son argentinos El ortonani que nosotros queremos tener ¿No? Sí Sí, sí, es verdad Es argentino Para, yo lo que quiero Lo que entiendo Es que acá los alumnos son cómplices Mandaron el link Para mí también, ¿no? Porque si no Yo no aguanto la risa No Yo me estaría muriendo de risa Muestra que las dos oestras Tienen una corporación marginada Consumiendo del 60% Alejandro Tengo una duda Javier, a comer Que se enfría Que ya voy a comer más tarde Que estoy en clase con Alejandro Cojones Perdón, Alejandro Un momento Que ya voy a comer más tarde Que estoy en clase ¿Vale? Javier Espérate un momento Javier Que se me ha colado el gato Se me cayó el gato Mimito Mimito Entra Entra para casa Y ahora me parece que fue al revés Perdón, Javier Ahora fue al revés ¿Entendés? Ahora el cómplice El profesor Y todos los alumnos Tipo ¿Qué? ¿Cómo? Grupo de separación Relate that The guy The protagonist Is separated from what? Finalist Ok En una voz ¡Vamos! 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 Perdón, perdón Que estoy en el burro Que estoy en trabajo Que estoy en clase Y ahí descanso ahora Que acabo de entrar en clase Manolo Continuamos después No, no, bien, bien Perdón, perdón Bueno Peter Peter Sorry, sorry, teacher ¿Qué clase inglés? Sorry Eh Ven a hacer el baño allí Y deja esto aquí ¿Vale? Toma martillo ¿Qué carajo? Todos murieron hace una risa Sorry, teacher ¿Qué significa esto, boludo? A través de su libro Pero me malla Porque la mayoría son argentinos Son todos argentinos Qué divertido O sea, qué buena onda Dida que se puso en contacto Con los argentinos Sí, te juro Hasta ahora son todos argentinos Pero justo nosotros Los argentinos Venimos a reaccionar Hola Ah, me muero ¿Qué tal? Me muero Carácter divino El carácter bondadoso Compasivo Amoroso Misericordioso Justo Esta no es argentina Y es que no sé si del... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí, sí Porque son menores Entonces no lo dejan poner la... Está bien Está perfecto Está bien, ¿eh? Voy a fregar un momento Ahora vuelvo Voy a bajarle 5 puntos Perdón, pero que se me ha caído sin querer ¿Cómo me había... 5 puntos de qué? En ese segundo Se los dan ya En forma de eso Si no seguimos Y no Sí ¿Tenés la opción del GeoGebra? Alto ronquido aparte Las caras de todo Hay una que está durmiendo No lo puede silenciar No lo sé Silencialo Ahí es lo que hago No, no, no No lo he grabando ¡NICO! ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cuando lo play ¿Sí? A veure Que el busquen con aquests Me cago en la p... ¡Ja, ja, ja! Me he matado en un hostilio, tío Es que... ¿Qué fan, po? ¡Marco! ¡Ay, qué fan! ¡Marco, grande lista! Tengo una duda. ¿Cuántas formas hay para calcular la inversa? Ok, para, para, para. Esto es francés, ¿no? O sea, nada que ver. ¿Cuántas formas hay para calcular la inversa? Aparte estamos jugando a la play en el medio No, no, no. Muy bien. A ver, pero ¿quién eres tú? A ver, tío. A saber a libreta, cojones, tío. ¿Y la calculadora? Calculadora. Todos muriendo se derritan. ¿Entraos tres? ¡Me cago en la ****, mamá, que se queman los camerones! ¡Mamá, el horno! ¡Por favor! ¡Ay, Dios, por favor! ¡No dicen la profesora! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Mamá, pero el popis no ha dejado un pedáculo! ¡Qué genio! ¡El perro, el perro! Eh, el profesor, tengo una pregunta. ¿El profesor? ¿Qué es el perro? El profesor. ¡El perro! ¡No! ¡Lo limpiaron! ¡No! ¡Pará! ¡Ella no era cómplice! ¡Pará! Lo que no entiendo es si alguien es cómplice o cómo hacía para meterse en las clases online. ¿Cómo hacía? O sea, uno por lo menos le tendría que mandar el link, ¿no? Porque si no, ¿cómo hace? Porque... ¡Me muero! No, no, y ahí directamente el anfitrión lo eliminó de la nada. ¡Qué bueno! Ahí está, en el baño de vuelta. 5 extra puntos. Por ejemplo, ¿Ves en mis ejemplos... ...que han sido afectados por la COVID-19? Así que estoy usando una clases relativa, o... En tu caso... ¡Mamá! ¡Tenemos que comprarlas, papé! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡No! ¡Mamá! Todo muriéndose de risa. Loana no está aquí, Julio no está aquí y Marco no está aquí. ¡Mamá! ¡Que no queda, papé! ¿Están bien? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nosotros lo importan! ¡Mamá! ¡La Virgen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Ya lo he encontrado! ¡Estaba aquí! ¡Estaba nerviosa! ¡Mamá! ¡Guau! ¡No me muero! ¡Ay Dios! ¿Javier? ¿Es tú? ¿Es vos, Javier? ¿Es vos, Javier? ¡Destapando el baño! ¡No! ¡Es Javier López! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo! ¡Misos! ¡Javier, sí! ¡Javier! Antonio. Antonio, un momento, un momento. ¿El sujeto elíptico es lo mismo que el pronominal? Porque el sujeto es explícito eso. El sujeto está elíptico, que es él o yo. ¿Vale? Porque sí que el albergo es... ¡Pásame el tipe! ¡Lo tengo ahí! Es un poco cutre que uno esté gritando a no sé quién. Se enoja el profesor. ¡Ay! ¡No! Apague su micro. Para... Ay, perdón. Perdón. Está encendido, ¿no? El micro. Perdón, ¿eh? Sí. Está encendido. Pálmate. Estamos... Estamos un poco nerviosos con el confinamiento. Vale. Seguimos. Se puede ir a dormir. Es decir... Se durm... ¡Mamá! ¿Le puedes decir al perro que se calle? ¡Que estoy en paz! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pipo! Bien. El del perro. Nos vamos a callar todos. ¡El del perro! Sí, es que no se calla. ¡Pipo! ¡Cállate! ¡Pipo! ¡Pipo, cállate! ¡Ay, no! ¡Qué serio, mi amor! Es que lo tengo aquí, que soy un pesado. ¡No me dejas del placer! ¡Pita el micro, animal! Es que no... No, no. Me mata el profesor. ¡El profesor, un amor! ¡Qué bien! Era como que estaba nervioso y me hizo... Bueno, dale, proponeme... ¡Calla el micro! ¡Cállate! ¡Pero re copado! ¡Re buena banda, güera! Sí, sí, sí. ¡Eso es el norte de África! ¡Se estaba afeitando el otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el gordo de ese? ¿Quién es el gordo de ese? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡¿Quién es el gordo de ese? ¿Quién es el gordo de ese... ¡Ay, mira! ¡Muriendose de la risa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué carajo, Erick? ¿Qué carajo? Esto es lo más bizarro que pasó desde que empezó la cuarentena Sí, sí, sí Nunca me pasó lo tan raro Qué bueno, qué bueno Había que terminar así, muriéndonos de risa Nunca me pasó lo tan raro Esto es lo más bizarro que me pasó en la cuarentena Imaginate que estás tranqui en clase Me aparece uno afeitándose ¿Quién es el gordo ese? Qué bueno Me encanta Vi que hay más partes de esto Así que los quiero reaccionar Si les gusta a ustedes este tipo de contenido Por supuesto, tienen que comentarlo Darme like, obviamente Suscribirse a este canal Y activar la campanita Obvio Y obviamente ir a suscribirse al canal de Diak Porque suben mil cosas divertidas No, no puedes ser tan genia Diak Es lo más te amamos Es la primera vez que veo este video Desde clases online Y qué bueno Y que se meta una persona O sea, me encantó Nunca había visto No, no, aparte hay que tener cojones Exacto Para meterse en una clase Nada que ver Y hacer eso Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Si Pipo Calmate Calmate Si saben ustedes Si había cómplices en esto O simplemente el chabón ponía Links de la nada No sé No sé cómo lo hacía Pero qué bueno Qué bueno Muy buena Bueno chicos Gracias por vernos Si Comenten Compártanlo con todos Pero comenten cualquier cosa O sea, quieren comentar El pastel de la abuela Comenten porque Lo que quieran Comenten Lo que ustedes quieran Está buenísimo Nosotros nos ayudan Y gracias por suscribirse Porque cada vez somos más Todos los días Un poquito más Y nos encanta ver que Vamos creciendo juntos Así que bueno Muchas, muchas gracias Nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao